En la próxima hora les daremos un detalle de cómo van las investigaciones. Con la presión del magistrado, procurador fiscal, estamos investigando y ya estamos en la fase final del caso. No tienen que quejarse porque nosotros estamos haciendo lo que dice la ley. En el plazo prudente que dice la ley, o serán sometidos o será puesto a libertad. Así que no se someten ningún inconveniente. Nosotros conocemos lo que es la ley y sabemos lo que tenemos que hacer. Sabemos el plazo que podemos tener una persona detenida. Sabemos cómo se puede arrestar y sabemos lo que tenemos que hacer. Vamos a fortalecer la policía aquí en Monca con más personal y vehículos. Eso no es ningún problema. Acceso. Periodismo sin límites. Canal 58. Gracias. 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 Gracias.